Sin un amor, la vida no se llama vida, sin un amor, de tanta fuerza al corazón, sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor, no hay salvación, no me dejes de querer, te pido, no te vayas a ganar mi olvido, sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor, no hay salvación, no hay salvación, sin un amor, no hay salvación, sin un amor, no hay salvación, no hay salvación, El alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido, no te vayas a ganar mi olvido, sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación.